¿Qué tal si nos ponemos de pie ahora? ¿Qué tal? Gloria a don del Señor. Si sacrificamos al Dios del Cielo, si quieres hacer un pasto nuevo en este día, yo hago un llamado para ti en esta hora. Aquellos que quieran hacer un pasto nuevo, aquellos que tal vez están acá y todavía no han hecho una decisión completa de servirle a Dios. Este es el día de subirnos al sacrificio. De ponernos en el altar. Este es el momento. Aquellos que quieran, los invito al altar conmigo. Aleluya. Yo te invito. Yo te invito. Este es el día de ponernos sobre el altar. De ponernos sobre el altar. Y decir, Señor, aquí me humillo. Aquí estamos humillados. Aquí estamos para entrar en el altar tuyo. En el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Aleluya. Para entrar en el altar del sacrificio. Oh, gloria a Dios. Alabanza a Dios. Que bueno es el Señor. Alabanza a Dios. Aleluya. Porque Dios es maravilloso. Vive Dios. Yo te invito. Vive Dios. Si alguna vida, alguna vida que nos acompañan, que están de visita y quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Vive Dios. Creo que es un momento dado bueno para aceptar a Cristo como su Salvador. Aleluya. Yo quiero que usted se goce en la presencia de Dios. Yo quiero que usted se goce en la presencia de Dios. Yo quiero que usted se goce en la presencia de Dios. Si tú te gozas en la presencia de Dios, aleluya. Gozate en la presencia del Dios del cielo. Oh, gloria a Dios, piensa que estás en aquel altar. Piensa que estás en el altar del sacrificio. Oh, y que el fuego va a bajar ahora. Y que la unción del Espíritu Santo va a bajar. Oh, santo, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora. Mi alma te bendice de manera especial, Señor amado. Dios, glorifícate para tu gloria. Oh, glorifícate para tu gloria. Oh, glorifícate para tu gloria. Aleluya, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Los músicos por aquí, canten cánticos ahí. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, para que te goce, para que te goce. Síguen como Dios, siguen como Dios con el Señor, siguen como Dios, siguen como Dios con Él, siguen como Dios con Él. El fuego está encendido, el fuego está encendido, el fuego está encendido en el altar. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, hoy en juego es fechoso, en mi corazón pie está. Y un juego ha caído en el cielo, y un juego ha caído en el cielo ¿Qué quiere que haga? Si yo te he encendido, que no apagará Si yo te he encendido, que no apagará Mi juego ha caído en el cielo, y un juego ha caído en el cielo ¿Qué quiere que haga? Si yo te he encendido, que no apagará Si yo te he encendido, que no apagará Si yo te he encendido, que no apagará Mi juego ha caído en el cielo, y un juego ha caído en el cielo ¿Qué quiere que haga? Si yo te he encendido, que no apagará Porque el fuego del Señor, en mi corazón está, en mi corazón está, en mi corazón está, en mi corazón está. Porque el fuego del Señor, en mi corazón está, en mi corazón está. Porque el fuego del Señor, en mi corazón está, en mi corazón está. Porque el fuego del Señor, en mi corazón está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!